¡Hey Leoncillos! ¿Cómo están? Les habla su amigo Leoncillo. Bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí porque les hice un top fuera de lo común, fuera de lo normal, pero sobre todo útil para la vida. Siempre una motocicleta nos va a ayudar en este antiguo rito, en este antiguo ritual que es el de la seducción. Así que considerando el título y el segmento, pues les junté motocicletas económicas, pero súper impactantes, considerando que tu presupuesto es corto porque quizá eres joven, dependes del dinero de tus papás, estás juntando solamente tus domingos, así que este top te va a quedar muy bien. Otra cosa que te puede ayudar es comprar una playera de Motos y Locos TV que están disponibles por Mercado Libre, meses sin intereses, algunas son autografiadas. Así que ahora sí, ya vámonos al top. Lugar número 5 KTM RC200. Es una motocicleta del segmento deportivo urbano, con un chasis multitubular y un carenado hermoso, elegante, agresivo, moderno, pero sobre todo con unas letras gigantes que dicen KTM. Gritando deportividad y dinero. Lo que no saben es que en realidad es uno de los productos más baratos que tiene la firma austríaca, con un precio rondando los $77,000 pesos, unos $3,500 dólares estadounidenses. Pero ojo, esta moto no solamente atrae a las chicas lindas y a las populares, sino que también a los ratas les encanta. Con sus 200 centímetros cúbicos, sus 25 caballos de fuerza, también es la moto más potente de su segmento. Lugar número 4 Honda CB190R. Esta es una motocicleta del segmento naked, robusta, agresiva, con barras invertidas, neumáticos gigantes, tablero digital. Una moto que apenas tiene 15.7 caballos de fuerza, lo que la coloca como una de las motos más lentas de su segmento. Pero a ellas eso no les importa, es más, ni siquiera lo saben. Así que aquí lo que cuenta es que dice Honda. ¿Quién no conoce a esta marca japonesa? Y eso es lo único que importa de esta moto. Llama mucho la atención. Así que los $52,990 pesos que vas a invertir, o sea unos $2,600 dólares, valdrán muchísimo la pena. Es segura y es confiable. Ahora, por unos pesos más puedes adquirir la versión Repsol que atrae un 25% más de miradas. Número 3. Bayash Pulsar RS200. Definitivamente muy pocas se podrán resistir ante el flamante diseño deportivo de la RS200. Tanto sus colores brillantes y agresivos, neumáticos anchos, el sonido grave y ronco de su motor. Todo esto conjunta una melodía perfecta para invitarlas a divertirse. Su diseño impacta y aparenta costosidad. Pero en realidad, esta moto la puedes comprar por $49,000 pesos, o sea unos $2,500 dólares estadounidenses. En sus modelos más recientes, la 2018 ya incorpora frenos en ABS e inyección electrónica. Con esta motocicleta adquieres también una de las 200 centímetros cúbicos más rápidas, potentes del segmento. También bastante respetada por los conocedores de las motos. Es una moto que trae al diablo adentro. Es una motocicleta deportiva, impactante en todo sentido. El azul eléctrico oficial del MotoGP baña en el carenado de esta motocicleta. Es agresiva, su sonido es ronco, llantas gordas y deportivas. Roban miradas en cada esquina. Gigantes letras del costado lucen el nombre de esta prestigiosa marca japonesa. ¿Cómo negarse a dar una vuelta en una moto que seguramente trae un macho alfa? Esta motocicleta no solo tiene un diseño premium. Tiene tecnología premium. Pero el precio no es de moto premium. Esta moto solo cuesta $47,990 pesos. Unos $2,400 dólares americanos. Pero eso ella no lo tiene que saber, ¿verdad? Y en el lugar número 1. Las motonetas. Ya sé, suena bastante extraño, pero no importa la marca. No importa el performance. Cuando se trata de divertirse, las motonetas o scooters son su vehículo preferido. De preferencia en colores muy brillantes. Por alguna extraña razón, este tipo de motocicletas tienen un especial éxito con las chicas. En las calles ves a estos campeones del ritual sensual, del delicioso, paseando no a una, sino hasta dos al mismo tiempo. Este tipo de motos pueden costar desde $16,000 pesos, o sea, unos $800 dólares americanos. Y la verdad es que es una inversión mínima comparando todos los beneficios que traerá a tu vida una de estas. Sabes bien a lo que me refiero. Los scooters tienen pacto con el maligno. Pero bueno, leoncillos, como siempre, mi opinión importa una mierda. Estaría muy bien que en los comentarios dejes para ti cuáles son estas 5 motocicletas económicas que sirven para levantar quinceañeras. Y bueno, espero que te hayas informado. Sobre todo, espero que te hayas divertido. Suscríbete al canal. Es completamente gratis. No estamos cobrando anualidad, suscripción, nada. Es completamente gratis. Lo único que estamos pidiendo es tu alma. Ahora sí, yo soy tu amigo El Loncillo. Cambio fuera. La, 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 la.